Buenas noches en la red Unitele, estamos preparados para entregarle la información del día. En pocos minutos más usted tendrá esta y otras noticias en Telepaís Central. Piden justicia por el joven que murió con nueve apuñaladas, hoy retiraron el cuerpo de la morgue. Sacarán de circulación a los minibuses, es el compromiso del Consejo Municipal ante los micreros. Roban en tres domicilios de la urbanización el Tiluchi, los tres vecinos sorprendieron con el hecho. Accidente con muerte en la zona de Portachuelo, el conductor del tractor irá del juez. Paro de 48 horas en el hospital oncológico, los pacientes afectados reclaman por el perjuicio. Gobierno y Gocaleros de la Paz llegaron a un acuerdo, la movilización de los productores llegó a su fin. Campaña para evitar que derrochen el agua, cooperativistas piden control durante carnaval. De Stronges juega su clasificación a la fase de grupo de la Copa Libertadores de América. Recibe a Unión Española. A 19.45 minutos llega Telepaís Central, te desee con nosotros. En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. Vitor.